Yo creo que históricamente se han cometido dos errores en la interpretación de las democracias latinoamericanas. Una de ellas ha sido el énfasis exclusivo en el poder parlamentario, es decir, la lucha a nivel del Estado. ¿Por qué? Esa lucha tiene sin duda que darse, pero tiene que ser complementada con la organización de nuevas fuerzas sociales, de nuevos espacios públicos al nivel de la sociedad civil que vayan movilizando a los vecinos, que vayan movilizando a los trabajadores, que vayan movilizando a las distintas fuerzas que se van articulando a nivel local. Esa nueva democracia de base se está dando a lo largo y a lo ancho de América Latina. El kirchnerismo ha representado un momento fundamental en la Argentina en la extensión de este nuevo tipo horizontal de luchas. Nosotros tenemos que pensar, incluso difundir, predicar en la sociedad en la que vivimos, en la ciudad de Buenos Aires, es que cuando incluimos a todos, cuando todos están incluidos, vamos a vivir mejor todos, porque va a haber más trabajo, va a haber más derechos. Incluso aquellos que ven a la atención social como una amenaza, tienen que entender también que cuando todos están incluidos socialmente, hay menos reclamos y menos demanda. Entonces también ellos, los que están en situaciones socioeconómicas de forma acomodada, van a tener menos amenazas, entre comillas, de los sectores populares. Ahora tenemos mujeres completas que van a donde tengan que ir. Y en este momento se nos presenta una oportunidad, incluso las que ya somos viejas, que ya pareciera que no salimos para nada. Pero aún así creo que podemos tener un momento que seamos hasta útiles para nuestra querida Cristina, que ya es de todos, ahora no es de pocos, es de todos. Y está ella preparada, doblemente preparada, porque también le tocó la experiencia terrible de haberlo perdido a nuestro querido Néstor. Todavía tenemos coraje de muchas cosas. Y yo también, yo creí que la había perdido, pero no lo perdí. Y eso vuelvo a repetirlo, se lo debemos a los Kirchner, a los dos. Así que, estamos.